bienvenidos a nuestro canal si deseas mantenerte informado de las casas en venta en el salvador te invitamos a que te suscribas en esta ocasión les traemos una bonita casa de un nivel en residencial miramar en zaragoza la libertad la propiedad posee área de terreno de 470 barras cuadradas estacionamiento para tres vehículos vestíbulo baño social sala comedor cocina terraza amplio jardín área de servicio completa sala familiar habitación principal con baño y walk-in closet dos habitaciones junior con baño compartido el precio de venta es de 265 mil dólares para más información al más 503 74 97 78 59 dale un me gusta si te pareció la propiedad o escríbenos un comentario y te lo agradeceremos muchas gracias por seguirnos